No lo van a llamar. Vamos a ver. Ya le evidenció. Ya te pregunté muchas veces. ¿Estás 100% seguro? Ya estoy 100% seguro. ¿Estás equivocado? No. Porque es el Tata, es necio. Vamos a ver. Es una necedad, es una obsesión. Ahorita las cosas se están dando. Ahora mismo las cosas se están dando. Sí, feas pero se dan. Exacto. El funcionamiento no es el mejor, pero otra vez, ¿cómo vamos a evaluar a los equipos? Primero por los resultados. Y los tiene de líderes del octagonal. Y ya vuelve Jiménez. Pero si se empieza a complicar la eliminatoria, si no marcan Jiménez, Funes Mori y Chícharo, sigue marcando en MLS, la conversación va a continuar y la presión va a seguir y todavía falta poco más de un año para el mundial. Considero yo que hay tanto cinismo quizá en el cuerpo del técnico de la selección nacional. Es una consideración. Que la presión no les importa. Que la presión no les importa. Entiendo. Como si se sintieran superiores a la selección nacional. Pero van líderes. Entre otras cosas. Por eso, no, yo entiendo que hoy, hoy está bien que se la jueguen con ellos. Sí, vamos a ver de acuerdo al mundial. Pero además, hay un factor. Y aquí me parece que esto ya anula el debate Chicharito. O sea, estando Raúl y Henry, no ha lugar la conversación de Chicharito. Sí están bien, Mike. ¿Y cómo está Raúl Jiménez? Ya marcó. Por eso. Ya marcó. Y dos asistencias de crack. Hoy, hoy. La primera con el Wolverhampton. Faltan 14 meses para el mundial. Correcto. Eso es mi punto. Pero estamos hablando de hoy. Hoy está resuelta la conversación en la posición. Te compro la del mundial. Justo a eso me refiero. Te compro para el mundial. Justo. Te la compro. Pero hoy, hoy no hay debate sobre Chicharito. Está Raúl, Henry y después Funes Mori. Ah, que Chicharito pudo haber estado. Se estaría disputando en este momento el lugar al tercer mejor centro delantero mexicano. Porque hoy está mejor Henry, ¿eh? Hoy está mejor Henry. También respondió con un gol en el minuto 90. Correcto. Y Raúl es el mejor de lejos. Hoy, hoy la conversación es, ellos son los tres elegidos. Está bien. Mi plática es. Está bien para él. Viene el año mundialista. Sí, para el Tata. Está cubierto, Martino. No, está bien. Están cubiertos. Hoy está cubierto. Hoy no tiene. Está bien. Está bien. Están cubiertos en ese aspecto. Luego Mike quiere anular la plática y yo no estoy tan convencido. Ahorita no hay. ¿De qué? ¿De que Chicharito no tendría cabida entre tres delanteros? Hoy, Sergio. Hoy no es ni el primero ni el segundo. ¿Tú no lo convocabas? ¿No es el tercero ni en tu cabeza es el tercero? Podría ser el tercero. Entonces, si hay conversación. No veo mucha diferencia. Entonces, si hay conversación. En selección, sí. ¿Por el tercer centro delantero? En selección, sí. Con dos estoy bien. En selección, sí. No que tú alabas la MLS. Pareciera que ahora, como el Chicharito mete goles en la MLS, estás menospreciando la MLS y por eso no lo llamarías. No, pero espérame. Hablo de goles, sí, pero de nivel también. Ajá. ¿Raúl es el uno? El uno. Indiscutible. El uno. Ok. Yo hoy considero... Henry el dos. Que Henry es el dos. De acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Nos vamos a pelear por el tercer centro delantero de la selección? Ok. Yo no. La verdad. ¿Te puedes burlar? No, no me estoy burlando. Entonces, Funes Mori es el tercero. La verdad, no me voy a pelear por Funes Mori o Chicharito. Cuando era para el uno, cuando no estaba Raúl y Henry, más o menos, pues si nos discutíamos. O sea, hoy tu tercer centro delantero es un jugador naturalizado. Yo pensé que los naturalizados los convocabas para tener diferencia. No, no, no. Es igual que todos. O sea, estamos juzgando y ya Funes Mori al parejo de los demás. Hoy no es ni el uno ni el dos. O sea, dentro de un sentido político o legal, sí es igual. Pero sabemos que si tú convocas a un naturalizado, es para que marque diferencia. No, ahí yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No, ahí no estoy de acuerdo. O sea, ¿tú convocas a un naturalizado para que esté en la banca? ¿Que sea tu tercera opción? Si es la tercera opción, está bien. O sea, si es la tercera opción, sabes que no mejor. ¿Por qué no le das mejor el lugar a un nacional? Porque son en el rango de elecciones, es lo mismo. O sea, si tú tienes un naturalizado. Porque al final sirven, o sea... Es para que marque diferencia. No, el fin es el mismo. Es para que entre en la competencia con todos los demás por igual. Y por igual sale perdiendo versus dos jugadores. Y ya, pero insisto, para el tercer lugar de centro delantero no voy a pelear. ¿O no deberíamos estar peleando? No, yo sí. O sea, Funes Mori para Miguel. Es otro tema. Ok, Chicharón está. Pero si Hernández quiere ir al Mundial, quiere ir al Mundial y está dispuesto a pelear hoy en tu cabeza por el tercero, va a seguir peleando a su manera. Va a pelear en dos lugares con Funes Mori y Pulido. ¿Tú estás de acuerdo que un naturalizado sea la tercera opción, Paco? La verdad es que el tema está muy bueno. Es un gran tema. El tema está muy bueno. ¿Tú pediste selección? A ver, yo coincido con Miguel Ángel que hoy el Chicharón no entre en la plática. Hoy, en este momento... Ni en el tercero, Paco. ¿Y tú no pediste a la Chofis? No, no, no. Para regresar a la selección. Yo dije... No, 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 yo dije... En este momento tenemos que tomar en cuenta al Pochito González o a Chofis. Si no tomas en cuenta, por ejemplo, al Guti, sí podría. Aunque no son en la misma posición. Exacto. Pero sí los puedes tomar en cuenta. O sea, a la Chofis sí y a Chicharón no lo tomarías en cuenta. Son casos y posiciones diferentes. Son posiciones diferentes, de acuerdo. Aquí el tema es, una vez que está Jiménez, se acabó el tema. El uno, Paco. Se acabó. Se acabó el tema. El uno, el titular. ¿Qué te parece lo que dice Mike? Que Funes Mori sea la tercera opción. No lo comparto. En esa parte no lo comparto. No comparto que a un naturalizado lo tengas como una tercera opción. Pero puede ser que para el Tata Martino le esté peleando a Jiménez, ¿eh? No nos adelantemos. No, no. Yo no dudaría que arrancara Funes Mori. Por eso. Por eso. No creo que se vaya a aventar esa bronca. Ya se la aventó la federación. ¿Por qué no? O sea, para mí, a ver. Hoy Jiménez. ¿Por qué no lo haría? Hoy Jiménez, lo digo así, lo dije ayer y lo digo desde hace mucho tiempo. Hoy Jiménez es uno de los mejores delanteros de Europa. Pero claro. Lejos. Ok. Entonces, no hay comparación con nadie más. ¿Qué diríamos, en un caso hipotético, si arranca con Funes Mori y no con Funes Mori? No, no, no. No, 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 no. No, 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 Álvaro. ¿Qué diríamos? No, no, no. A ver, mira, creo capaz que puedan jugar los dos. Hoguera de Brujas. ¿Qué haríamos? Creo capaz que puedan jugar los dos. ¿Qué? Que no. O sea, siento que no. Eso descártalo. Él nunca ha jugado así. Sé que no ha sido así, pero que Raúl, después además del nivel número uno y del trompo que se aventó la federación con el Wolverhampton para negociar y que lo soltaran, que lo ponga en la banca. No, 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 no. Pero no solo por eso. El nivel hoy de Jiménez no deja opción a nada. O sea, nada más hay que despertarse y entrar a los sábados para ver al Wolverhampton y ver cómo juega Raúl. Yo creo que el Tata Martino lo hace. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Está muy por encima de los demás. Ahora, hoy, si tienes a Funes Mori para tenerlo en la banca o mandarlo a la tribuna, yo creo que eso es grave. Eso es grave. Porque si tú llamas a un naturalizado que tiene todos los mismos derechos políticos, civiles, sí. Menos estar en la selección o estar en la banca o qué, Paco. Es para que juegue. No, pero no, no, no. O sea, si lo mandan a la tribuna, tú dices normal. Si no es estrella, no vale. Si no es estrella, no vale. ¿Entonces para qué lo llamaste? Pues porque es una consideración y en ese momento sí había una necesidad. ¿Dónde estaba Raúl? Ah, entonces ¿para qué ya no lo llames ahora? Ya no tienes esa necesidad entonces. Pero sí pelea por un lugar. O sea, no me digan que Funes Mori es un tipo que no es capaz. No, desaparece, Mike. No, 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 pero antes decían que no metía el gol, este, 122 o el 123 de la... ¿Pasó qué desde abrigo? ¿Tres meses pasó? ¿Ya lo metió? ¿Ahora cuál es el argumento? No, pero con Monterrey. ¿Qué otro gol es este torneo y en selección lleva muy pocos goles? No, que en selección se ha quedado corto y hoy la conversación es selección. Oye, Javier Hernández está mejor que Funes Mori, tampoco está debatible. En selección yo quisiera verlos y el Tata no los va a poner a competir. El nivel de ahorita, Sergio, está mucho más Javier después de su lesión que Funes Mori ahorita. Están ahí, están ahí. Por eso, entonces, si están ahí y Funes Mori en selección no marcó diferencia... ¿Ya no está mejor Chicharito? Hoy, hermano, después de su lesión lleva un gol en tres partidos. Va regresando, va regresando. El Galaxy no está en su mejor momento, el Monterrey sí. Chicharo también tiene que ver con eso y Funes Mori con lo del Monterrey. En su club, a la hora de ponerlos a competir en selección, el Tata no se atreve. El Tata no se anima porque no le conviene. Pero no sabemos, eh. No le conviene. Sí tenemos que ser fríos a la hora de hablar del Tata Martino porque nos estamos adelantando un poquito a los hechos. El Tata Martino es un técnico comprobadísimo. ¿Eh? Muy comprobado. Pero eso no... No, no, no. No, no, no. Eso no es su historia en Argentina. Tenías, tenías, tenías al Barcelona, que para los Messi lovers, se las voy a coser. Tenías al Barcelona de Messi. Está bien. Y lo estrellaste. Ahí, ahí, ahí. Tenías a la selección argentina y la estrellaste dos veces. El Barcelona lo llamó. Ajá. Para llamar al Tata Martino, el Barcelona es porque tiene... Messi. ¿Cuál quieres? Experiencia. No, no, no. Tiene la experiencia. No, no, no. Con el Tata. Porque si no, entonces perdemos un poquito de objetividad. No, no. Dirigió a Paraguay, dirigió a Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué ganó? Hoy, hoy, con esta selección, yo creo que sí le va a sacar mucho provecho.